Música Bueno, aquí estamos en la Expo Internacional Yosu en Corea del Sur, una vez más, con una presencia argentina de fuerte contenido cultural y de... la verdad que estoy conmovido por la respuesta que hay. El stand argentino, como ha sucedido en el 2010 en Shanghái, es uno de los más visitados. Estamos llegando a cifras que superan los 10.000, 15.000 participantes diarios, con espectáculos que van desde el tango, el folclore, el tango bailado, intérpretes. Creo que, sin duda, una vez más, estamos presenciando, desmintiendo esta suerte de mito de la Argentina aislada. La Argentina, evidentemente, despierta un fuerte entusiasmo allí donde despliega sus capacidades creativas. Y sin lugar a duda, Yosu no es la excepción. El resultado, porque estos esfuerzos, estos esfuerzos públicos, artísticos, donde trabajamos conjuntamente con Cancillería, la Secretaría de Cultura, Turismo, en definitiva, el Estado argentino presente en eventos mundiales, donde el nombre de la Argentina y del pueblo argentino despierta profundo interés. Y esto, por supuesto, redunda en múltiples beneficios que abren posibilidades para fortalecer las exportaciones argentinas, para impulsar el turismo, también para lograr un crecimiento del valor simbólico de la Argentina como país. Esa es nuestra tarea. Nuestras políticas culturales se despliegan tanto localmente en nuestro país como en lugares que están a más de 20.000 kilómetros de distancia. Gracias por ver el video.